ok amigos muchachada youtuber estamos el día de hoy con un nuevo vídeo hoy vamos a ingresar a uno de los mercados más grandes de quito se llama el mayorista y va a conocer por qué es el más grande de la capital el más grande de quito porque realmente es el más grande usted aquí va a encontrar de todo y vamos a ver qué tan accesibles son los precios vamos vamos a ingresar con un presupuesto de vamos a ver con la billetera y vamos a ver qué obtenemos con estos 6 billetitos 7 billetitos de acá vamos a ver qué obtenemos con esto así que mis amigos acompáñenme acá estamos ya haciendo el ingreso correspondiente y la verdad a primera vista pues no sabes por dónde ingresar dónde entrar porque lo es tan grande que guau o sea tiene como varios espacios varios balcones y estos van pues desde aquí pues termina hacia varios metros y es un lugar donde donde miren sólo sólo miren la vista y chequeen ahí ese sería el ingreso vamos a ver cómo son los precios y son accesibles o no vamos a ver cuánto podemos adquirir con 70 dólares así que mis amigos acompáñenme en el día de hoy es una mañana que promete sol en la capital que pone este sol en quito y vamos a ver qué nomás se puede adquirir vamos por este vamos en la sección por acá sección de legumes la verdad es que como ustedes pueden ver hay bastante tráfico acá ya esto está muy 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 lleno o sea desde muy temprano en la mañana ya comienzan a verlos la influencia vehicular no y debemos y debemos rescatar que es un día martes un día de la semana normal no estamos en un fin de semana que en el fin de semana pues esto es más más aglomeración de vehículos de carros así que mis amigos hoy vamos a a comprobar si verdad los precios son accesibles si verdad son cómodos para para poder adquirir acá miren nada más este es el balcón el balcón que es sólo donde venden lo que sería verde yuca y todo eso maduro es un balcón ampliamente muy grande como pueden observar ahí es bastante bastante grande comparado con un mercado tradicional no acá por este lado vemos los puestos de que se yo de bebidas todo todo esto se encuentra aquí en quito en el sur de la capital por acá podemos ver ya vamos a meternos por acá porque no hay paso la cantidad de triciclos que para transportar todo toda esa mercadería no ya que si tú vienes a hacer compras acá por requieres un triciclo así más o menos para que te ayude hasta ir acá también nada más la fruta la fruta como está desde ese lado de allá también este es el balcón solo donde sería lo que es sección frutas verduras legumbres sólo la parte acá porque si rescatamos la parte donde venden ya lo que es carnes y todo eso pues es grande hermanos míos esto es grande 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 así que vamos avanzando por acá pero acá vemos que pues camioneta los carros están en el descarga acá es donde descargan por la mercadería imagino que son bultos de papá y tantas cosas que que a este mercado la verdad me pierdo yo llego acá y me pierdo que no sé por dónde coger porque hay hay tantas entradas hay tantas las salidas y vemos pues acá no los camiones grandes y son grandes camiones allá pueden ver al fondo los bultos de las papitas acá también los bultos de las papitas y por acá es un poco de cuidado andar porque los carros se pueden meter así pueden salir ahí vemos los bultos de papitas estamos estamos haciendo un paso por aquí porque esto está tan estrecho hay hay secciones no miren nomás esta sección es ya de lo que serían las legumbres no todo esto todo esto ya es legumbres amigos antes vamos a ver cómo está la funda y todo eso y así es el tomate cuánto es eso ya dame un dólar de tomar un dólar de tomate cebolla igual cuanto es eso de limón ya vemos ya vemos ya vemos uy ya una va vendida la otra regalada no tiene esta la no tiene no estas son las habitas así empainadas 4 4.50 Miren amigos míos 4 dólares con 50 centavos Hemos podido conseguir Algunas legumbres Claro que nos faltan mucho más Vea la yapita que nos da aquí La seña Ahí está, bueno, hemos comprado con 4 dólares con 50 centavos Algo Dentro de lo normal, no diríamos Que está accesiblemente barato No diríamos que las cosas Hay una comparación bárbara Que tú puedes ir a cualquier mercado Ustedes pueden ver que la misma cantidad Que se compra por un dólar Se consigue acá también por Por un dólar Así que no veríamos algo así como muy accesible Aquí estamos amigos míos En la pescadería de ¿Qué encontramos aquí amigos míos? Lo mejor del mar La mejor delicia del mar ¿Cuál es la delicia? ¿Cómo usted lo está llevando? A la sierra ¿Estamos llevando la sierra? Sí Este es la buena sierra ¿Cuánto pesó este pescadito? Este pescadito te costó 6 dólares Oiga, pero no me va a sacar los huevitos No, este es el caviar Es lo mejor Este es el caviar, claro Claro ¿Qué más tenemos? Miren, el monstruo por acá Cierro, monstruo del río Corvina Así, la frescura Esta es la buena corvina Amigos míos La propia La propia ¿Cómo se llama eso? Se llama picudo Oye, ¿y con qué pescado se hace el encebollado? La gente me pregunta La albacura ¿Y dónde está eso? Ya le vamos a indicar una A ver Vamos a conocer el pescado Se hace el encebollado El camarón El camarón ¿Cómo está acá esto? Vean amigos míos Este es Vale, va a decir una albacura Amigo Este es la belleza del mar Y yo en Parada Sí o no, mi amigo Claro Un buen camarón Me dice que los precios son económicos Los precios son económicos Así sirve para todos Aquí así como está Este le vale 3 dolarito 2.50 4 dólares 5 dólares Dependiendo el tamaño Vean mis amigos Acá tenemos el pargo El pargo, ¿no? Sí ¿Y variedad? Varidad Acostillo Pargo del propio Vean ese ¿Cómo ese? Pargo original Vean Monstruo, hermano Monstruo Así que bueno amigos míos Ustedes tienen una buena opción Para decidir Hoy día vamos a probar El pescado que tan fresco es Y se lo contamos Y se lo decimos Si valió la pena No vale la pena Valió la pena Porque este pescado De del mar A su mesa Este es el pescadito Que nos vamos a comer Este es la buena sierra Igual pescado sierra Miren ese pescado fresco Vamos a hacer el filete A ver como es que usted le hace Así es como se filetea Un pescado sierra, ¿no? Oiga amigos Fresquito amigo ¿Cómo se llama ese corte? ¿Tiene algún nombre especial o nada? ¿O es un corte particular amigo? No es un corte particular ¿Está abriéndolo nomás ahí? Sí Para que tú ya vayas Directamente A sazonarlo Y a servirle lo mejor La frescura del pescado Siempre la textura de la carne Sí La sabrosura de él Vean Vean Listo para ponerlo en la parrilla Nada más La salsón y ya El salsón se lo pone a cada persona Además si quieren la receta se les da Aquí como es un producto fresco No más necesita de tantas cosas Exacto Solo sal, pimienta Y listo Y vino Y vino Esto es lo mejor amigo Amigo Bueno entonces amigos Ustedes pueden ver que Lo mejor del mar Para su paladar Lo encuentran acá En el sur de Quito El mercado más grande Del sur de la capital ¿No? Y bueno mis amigos Este mercado Es bien grande De verdad No lo hemos recorrido por completo Pensad que ya llevamos más de una hora Para poder hacer unas compras exactas O poder saber Más o menos los precios Tendrías que pasar casi un día entero acá Cotizando y todo esto Porque la verdad es muy muy grande No se pueden darse cuenta Vean Es inmenso este mercado Así que Acá ya llevamos algunas cosas Ya Ya vamos a ver que hemos adquirido Pero ya llevamos Algunas cosas Con Con los 70 dólares Que teníamos de presupuesto ¿No? Y aún nos quedan todavía como 30 y algo de dólares O sea Hemos como Estamos comprando más de la mitad Pero ya hemos Ya tenemos más o menos una idea ¿No? De que si se puede encontrar precios Un poco accesibles Comparados con lo que pues Encuentras en los mercados De De tu barrio O O en tiendas En abarrotes ¿No? Acá hay un poco más de De economía Si se lo puede llamar así Así que Bueno mis amigos Ya les diré Si es que Si 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 valió la pena Y venir acá A conocer A ver como Como es El mercado Como son los precios Y bien amigos Ya llegamos acá A pues Al lugar A nuestra casa Y Acá está Pues lo que hemos adquirido El día de hoy En lo que vimos En el mercado Mayorito Una gran cantidad De legumbres Carnes Pollo Incluso este café Café de un super grande Y hay varias cosas más Que con 40 dólares Parece que Un poco Un poquito Así de economía Uno de los mercados Más grandes En el sur De la capital Es el mayorista Y bien pues muchachada Youtuber Espero que este video Te haya gustado Recuerda darle me gusta Al botoncito de acá abajo Suscribirte Activar la campanita De notificaciones Esto pues Para cuando yo suba un video Seas el primero En enterarte Acá te voy a dejar Dos videos Para que tú Los revises Y como siempre Nos vemos En un próximo video ¡Chao!